Columbia River Knife & Tool, fundada en 1994 y conocida en el mundo de la cuchillería como CRKT, empresa americana muy conocida por hacer navajas y cuchillos tácticos, aunque el modelo que hoy os vengo a enseñar no es para nada táctico, digámoslo así. Es un modelo que me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo en el acabado que hoy os vengo a enseñar. Hoy vamos a hablaros del modelo CEO que ya lleva un tiempo dentro del catálogo de la marca de CRKT, aunque recientemente lo han sacado en cuatro acabados diferentes y uno de ellos es el que me ha vuelto loco y he dicho tiene que estar aquí sí o sí, tengo que hacerle una review. Así que hoy en Knife Spain vengo a hablaros del modelo CEO Bamboo de la marca estadounidense CRKT y antes de dejaros con el vídeo quiero recordaros el sorteo de este mes en cuchillería Gómez de Pamplona, una pieza valorada en casi 80 euros. Ya sabéis, a sortear entre todos los pedidos online que realicéis en el mes de abril. Ahora sí, vamos con la intro. Bueno pues ya estamos de vuelta y como estáis viendo y como suele ser habitual, esta CRKT viene presentada en esta caja de color verde y de cartón con el logo de la marca en la parte de arriba y a uno de los lados la referencia con el nombre del modelo que tenemos en nuestra mano. Vamos a sacarla de la caja, no hay mucho más que contar. Así deciros que está fabricada en China, a pesar de que la marca es estadounidense, de Colombia, de ahí su nombre, obviamente, está fabricada en China. Así que vamos a sacarla de la cajita y vamos a ver nuestra pieza, que vuelvo a deciros que es increíble. Vamos a poner la cajita por ahí y aquí en este caso viene un panfleto, ¿vale? Donde nos enseña pues uno de los modelos más típicos y más tácticos de la marca. El modelo que hoy os vengo a enseñar no es tan táctico como este, por ejemplo, ni como la idea que tenemos de una navaja táctica, pero bueno, no es todo lo contrario tampoco, ¿eh? Ahora la vais a ver. Como estáis viendo viene dentro de esta bolsita de plástico transparente y aquí tenemos, chicos, aquí os presento la CRKT Zeo Bamboo. De verdad que cuando la abra y cuando la veáis en todo su esplendor os va a alucinar. No sé si para el día a día, pero como pieza de colección es brutal, ¿vale? Cada uno que la use, obviamente esto está fabricado para usar, pero como pieza de colección es realmente brutal. Antes que nada quiero deciros que está diseñada por Richard Rogers en Magdalena, Nuevo México y como antes os decía está fabricada en China. Como estáis viendo el sistema de apertura es de perno, ¿vale? En este caso aquí llevan unos rodamientos en el eje para que se abra de manera muy, muy suave. Fijaros, muy, muy suave. Es una pasada, de verdad, es una pasada lanzarla, ¿vale? A ver, ahí. Es una pasada lanzarla. Fijaros qué espectacular, o sea, no me digáis que no. Vamos a dejar a un lado las cachas, que luego las veréis en todo su esplendor, y vamos a fijarnos en esa hoja con acabado Stonewatch lavado a la piedra, ¿vale? Es verdad que parece que es negra, pero no es negra del todo. Lo que pasa es que el contraste con las cachas es grande y por eso hace que parezca muy negra. El diseño de esta pieza realmente se diseñó, o la idea era que pareciese un bolígrafo en el caso de que quisiéramos llevarla en la camisa, en el bolsillo de la camisa. Y es verdad que cerrada podría parecer por un bolígrafo. Hombre, no hace falta imaginar mucho, pero sí que podría ser. Y esa es la idea del diseñador, que parezca un bolígrafo y que pase bastante desapercibida. Antes os decía que tiene aquí unos rodamientos para su fácil apertura. Fijaros, chicos, en la hoja. Es realmente espectacular. Una hoja muy finita, muy, muy finita, y que corta lo que no está escrito. Vamos a pasarnos a la parte de atrás, donde nos dice CEO diseñada por Royers, como antes os decía, Richard Royers, Royers Design. ¿En qué acero está hecha esta hoja? Bueno, pues en un acero, digamos, normalito, pero en un acero que funciona bastante bien, ya que la archiconocida Spider Cotenacius también lo usa. Estoy hablando del 8CR13 MOB. Bueno, es un acero, repito, chino, que funciona, bueno, pues bien. Para el precio que tiene, funciona bastante bien. Tiene, creo recordar, un alto contenido en carbono, ¿vale? Un poquito más que la US8 y, por lo general, se obtiene una excelente relación calidad-precio. Ya os digo, es un acero normalillo, pero es un acero que funciona bastante, bastante bien. Ya os digo, Spiderco, una marca tan puntera como Spiderco, suele utilizarlo para los modelos económicos. Es realmente, repito, espectacular. O sea, fijaros, y dejándome los comentarios qué os parece, porque para el día a día quizás sea demasiado agresiva, ¿vale? O no sé, por el tema de, por la forma de la hoja, ¿no? Pero como colección, o sea, aquí no quiere tener esta pieza en una colección de navajas. Es que me parece realmente espectacular. Vamos a fijarnos en su bloqueo, ¿vale? Ya lo estáis viendo aquí. Bloqueo Liner Lock. Uno de los mejores bloqueos que existen para mí, para muchos de vosotros. Vamos a volver a abrirla otra vez. Se puede abrir o lanzándola o muy, muy fácil empujando simplemente con el pulgar para que no parezca tan agresivo, ¿no? Muy, muy, muy fácil. Le damos ahí y sin ningún problema. Vamos a fijarnos en lo que ahora sí que nos llama más la atención y son en esas cachas que parece bambú. De hecho, esa es la idea. A ver cómo os cojo el ángulo para que veáis, ahí lo veis mejor, ¿veis? ¿Veis que tiene esas arrugas que tiene el bambú, esa especie como de nudos? Pues eso hace que sea realmente espectacular. Es que fijaros en la combinación. Ese amarillo bambú o crema bambú con esa hoja acabada lavada la piedra, Stonewatch. Es que, no sé. Ya sabéis que yo intento traeros ya no solo lo mejor o lo que a mí me gusta. En este caso, casi siempre es lo que a mí me gusta, ¿vale? Pero sobre todo, piezas llamativas, piezas que llaman mucho la atención y piezas que os puedan interesar o bien para usar o bien para coleccionar. Y esta CEO bambú tenía que estar aquí sí o sí. Es que yo cuando la vi dije, pero, pero, pero vamos a ver. Vamos a cerrarla para que la veáis un poquito más de cerca y apreciéis ese o esas cachas con efecto bambú que son increíbles. Está muy, muy bien conseguido. Obviamente no es bambú. Este material en el que están fabricadas estas cachas es nylon reforzado con vidrio que hace que sea muy duradero y además muy, muy ligero. El resto de acabados del modelo CEO también es nylon reforzado, ¿vale? Lo que pasa es que este viene con este acabado bambú. Es que está tan conseguido. En la parte de atrás, como estáis viendo, viene acompañado de un clip portabolcillos estrechito, me gusta mucho, y de porte profundo con acabado lavado a la piedra. Sí se puede quitar, ¿vale? Pero no se puede trasladar a otra parte de la navaja. Quizás para algunos, pues eso no le guste mucho. Voy a volver a abrirla otra vez para que veáis su interior, esos, esos, esos liners por dentro, ¿vale? Para que veáis cómo están aligerados, la estructura de la navaja está aligerada, para que sea aún más ligera. Ahora os voy a dar las características para que veáis que es una cosita tan chula para llevar en nuestro día a día que vais a alucinar. Llevo todo el vídeo hablando de lo ligera y portable que es esta Ceo Bamboo, y es que solamente pesa 63 gramos. Su longitud total es de 194 milímetros, con una longitud de hoja de 79. Su longitud cerrada es de 113 milímetros, con un espesor de hoja de 2,20. Bueno, pues ahora sí, nada más. Hasta aquí el vídeo de esta CRKT Ceo Bamboo, que tanto, tanto me ha gustado. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado, si os la compraríais, si la veis muy agresiva, si solamente como colección, si para usar. A mí me ha vuelto loco. Es verdad que puede ser que sea demasiado agresiva para el día a día, ¿vale? Pero como coleccionista que soy, como coleccionista que sois la gran mayoría de vosotros, a mí me parece una pieza increíble. No es una pieza cara, por supuesto que no lo es, y es una pieza súper, súper diferente, y que yo creo que todo el mundo tiene que tener en su colección. ¿Puede pasar por un bolígrafo? Pues hombre, no lo sé. Quizás en el bolsillo de la camisa, pues sí que puede aparecer, pero bueno, que en cuanto la saquemos a algún lado, pues se ve claramente que es una navaja. Recordad que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, y gracias como siempre por estar ahí un domingo más. Por cierto, os digo algo, y es que pronto os voy a sorprender, y os voy a sorprender como nunca lo he hecho. Estaros muy atentos aquí, a Knife Spain. ¡Chao! Pero qué cosita, qué maravilla, qué maravilla. ¡Gracias!